¡Nos dice! Discomóvil Argentina Para el cuadro de México Vamos todo el mundo a ponerle sabor Le pusimos Los recuerdos de tu masa ¡Vamos! Especialmente para mi compadre de Gilo Ese Juanito y su esposa Gaby Y si son mis compadres Nosotros no estamos los icones Mande y mande saludos para todos mis compadres dice Y ni casados somos ¡Ja, ja! Entre versos y rimas La T.P.K. La más chingona En las cabinas Es el cubano Y el nomo Oye y siempre Discomóvil Argentina Solo que venga en México Entre versos y bajas Ni la veras Dos y treinta y ocho Y Marquito Anunciando su llegada Aquel mirar Es que envolveaba el otoño Porque aquí y en muchos lados Nos hemos dado a reconocer Y esta Marquito Nunca vamos a desaparecer Esos junior Muchos tomos Ya presenten mis llegados ¿Cómo dice? No me gustaba Que te cambié color Como yo te formaba Ahí está para allá El maestro de vals De varias ocasiones De mis chamacos Y otra vez Una flor ¡Claro! ¡Claro! Oye los cuadrulles La viola Y como decíamos Hace veinte años ¡Otro cachito! Como decíamos Hace veinte años ¡Otro cachito! ¡Epa! Ahí está para las tetas El Calaca El Damaso Gerson Y Alexis Rojas El pecado Desde la Martín Carrera ¿Cómo dice? ¡Buena música! Ahí está para el cuate Es el único que la conocía Creo Es que él es seguidor Cien por ciento ¿Cómo dice? ¿Vaya dónde va el Tomás? Pues con quién más Con los rabiosos La presencia de su padrino Sensación Caneir En el auditorio municipal De Nerma Quedan invitados ¿Cómo dice? Uno por uno Pero como Argentina Ninguno Ahí están mis aijados Los jazz Y sonidos Metania Hoy y siempre Como yo se formaba Solo te pega en México Vi que se asustaba Y hasta cambió el color Un bollo que formaba Y se atravesó una flor Oye los cuadruines La mon Wiki Con el before Cámen Kiss El infierno es mi amor Ven cómo dice El mario es mi amor La vieja es mi amor El mario es mi amor El mario es mi amor ¡Ándele! ¡Ese bloque! ¡Arque! ¡Escoria! ¡Jorge! ¡Hombre! ¡Todos los muñecos mogrosos presentes hoy! ¡Irle! ¡Ahí está para toda la bandota! ¡De Salsa Catarina! ¡Ahí está para el chivo! ¡Ese Cristian del Mema! ¡Hoy con Disco Móvil Argentina! ¡Hoy con Disco Móvil Argentina! ¡Con clase mércola de corazón entristecido! ¡Hoy y siempre con Disco Móvil Argentina! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡Volga Luis! ¡La Blanca! ¡Como dice! ¡Rico! ¡Rico! ¡Unas guitarritas chingotas! ¡Todos a bailar esta noche! ¡Venido, brinca acá! ¡Fue el paje! ¡Fue el que me tiene miedo! ¡Venido, brinca acá! ¡Fue el paje! ¡Fue el que me tiene miedo! ¡Vamos a bailar esta cumbia! ¡Volga Luis! ¡La Blanca! ¡Adiós! ¡Ya se va! ¡Para esos nueve campos! ¡Quillando a Vita Activos! ¡Ese cuera! ¡Organización KDC! ¡Desde Reforma York! ¡Ya presentes! ¡Ese! ¡Motis Cesar! ¡Y toro! ¿Toro qué? ¡Cardoso! ¡Saludos! Discomóvil Argentina Solo Tepec México DJ Matus Mix